Ser salvados Ser salvados es vernos sustraídos de un peligro al que estábamos expuestos y con grandes posibilidades de perecer. Soy Freddy Cabrera, misionero claretiano, y te invito a saberte dentro de la dinámica de salvación del Dios que nos llamó a la vida y que envió a su Hijo para salvarnos, no para condenarnos. El acto de salvar puede tener una connotación de protección, liberación, rescate. La salvación tiene, con la victoria, la vida asegurada. Dios se implica en el proceso salvador como ha hecho en el acto creador, a manera de donación. Cristo es nuestro salvador mediante la donación de su vida. Esto mismo es lo que se espera de cada uno de nosotros, los creyentes. Donando la vida para salvar a otros. No pensemos en una salvación más allá de esta vida, porque ya hemos sido salvados de la inexistencia y del anonimato. Desplegar nuestra vida en actitud salvífica es tarea agradecida. Salvación integral, no solo del espíritu, sino del cuerpo o viceversa. Pensemos cómo salvación, salud, son prácticamente sinónimos. ¿Qué de nosotros o de nuestro mundo necesita ser salvado? ¿Cuál es nuestra preocupación última? Como decía el teólogo Paul Tillich. Digamos a Dios en nuestra fragilidad. Cúrame, Señor, cúrame por dentro como a los ciegos, mudos y leprosos que te presentaban o te buscaban desesperados. Hoy yo me presento. Cúrame el corazón. De donde sale lo que otros padecen y donde llevo mudo y reprimido el amor tuyo que les debo. Despiértame, Señor, de este coma profundo, que es amarme por encima de todo, de manera egoísta. Que yo vuelva a ver, a verte, a verles, a ver tu creación, a ver tu vida, a ver a tus hijos e hijas. Y recuerda que como María podemos ser oyentes y servidores de la palabra. ¡Gracias!